En un año entre 165 días, esa es la imagen de Puebla en la que nos ha tocado estar, a la que hemos cubierto día y noche, todos los días. Una Puebla por momentos convulsa, a veces confrontada, pero también una Puebla que sigue generando muchas oportunidades. Una Puebla para la que nosotros como medio deseamos lo mejor, lo mejor para la vida de cada uno de sus habitantes, lo mejor para la vida de la sociedad en su conjunto. Nuevamente, a nombre de nuestro equipo, muchas gracias a usted por permitirnos llegar al primer año de vida de Imagen Televisión Puebla. Es una información real, verídica y que siempre está puntual para todo lo que uno necesita para saber cómo apoblarnos. Felicidades de antemano por el esfuerzo y no solo de él, sino de todo el equipo de trabajo que tiene atrás de él. Bueno, pues le queremos mandar una felicitación a Juan Carlos Valerio, lo seguimos en todas sus redes. Felicidades, que se la pase bien con todo su equipo y sigan informando bien a la ciudadanía. Muchas felicidades, qué bueno que sigan chambeando. Una felicitación a Juan Carlos Valerio por el primer aniversario de Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!